Empezar, estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen paso, que harás mis pasos, que harás de mí. ¿Quién cree que el Señor cuida de usted? Toma así en tu iglesia. Hoy hemos proclamado uno de los evangelios más hermosos que tiene la palabra, donde le preguntan a Jesús, uno de los discípulos, ¿Quién es tu familia? Entonces Jesús le responde rápidamente, mi familia es todo aquel que haga la voluntad del Señor. Repita conmigo, todo el que hace la voluntad, se convierte en hijo de Cristo, en hermano, en primo, en sobrino, en mamá, en papá. Todo el que haga la voluntad de Dios es familia de Dios. Amén. Todo el que haga la voluntad de Dios es familia de Dios. Ese evangelio no tiene mucha explicación. Así que dígale al que está al lado, ¿Usted es familia de quién, mi hijo? A veces tiene cara de Lucifer, dígale, ¿eh? Necesito que tenga cara de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gente se ríe, la gente no le dice, pero cuando alguien asesina, cuando alguien daña, cuando alguien roba, cuando alguien se mete en matrimonio, cuando alguien está haciendo las cosas malas, hasta en la cara se le ve. Hay jóvenes que nacen y nacen con una cara muy tierna, muy bonita, muy queridos, muy queridas, y empiezan a contaminarse del adversario y hasta la cara le cambia. La cara se le ve como si estuviera gobernado por el mismo demonio. Porque hay gente que cuando está haciendo maldad, hasta en la cara se le ve. Amén. Amén. Por eso, dígale al que está al lado, deje de hacer cosas malas, dígale, dígale. Deje de hacer cosas malas. Porque eso hasta en la cara se le ve, mijo, ¿eh? Pero el que hace cosas buenas, hasta en la cara se le ve. El que le hace el bien a los demás, el que anda con Dios, se le ve en la cara. Amén. Amén. Por eso, dígale al que está al lado, que se te vea en la cara, que se te vea, dile, que se te vea. Que no se le vea esa cara de bruja o de demonio, sino esa cara de presencia de Dios, ¿eh? No falta la vieja que diga, Padre, pero mi cara no la puedo cambiar. Bueno, haga cosas buenas, ¿eh? Hoy, este es el Evangelio. Hace ocho días proclamamos sobre, ¿quién me puede recordar sobre qué hablamos hace ocho días? Cómo activar la fe, ¿sí? Cómo activar la fe. Fue una prédica, para mí, maravillosa, para poder entender cómo tener fe, pero también cómo activar la fe. Somos seres que necesitamos de fe, pero también necesitamos activar la fe. Hace quince días hablamos sobre, los que llevan apuntes. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Hoy, el tema de hoy es cómo vencer la tentación. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo vencer la tentación? Para que pongamos en el canal de YouTube, el tema de hoy es, ¿cómo vencer la tentación? Lo que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Yuri, desde los Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, Panamá, en Europa, todos los que nos siguen, en Chile, ¿cómo vencer la tentación? Así que, repita conmigo, la tentación, no es pecado, no es pecado, la tentación que, no es pecado, ahora, el pecado es ceder a la tentación, la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación hace que estemos en pecado. ¿Es claro, iglesia? Por ejemplo, si usted ve a una mujer y le parece atractiva, bonita, uy, qué linda, qué hermosa, eso no es pecado. Hay viejas que no le gusta que el marido halague a otra mujer. Si usted tiene a su esposa al lado, dígale, escuche al cura, deje de ser tan celosa, mija. O están viendo una serie, están viendo un programa de televisión y él, uff, y ella, mmm, tranquila. Es la protagonista, la única que se, le va a poner cuidado, al que tenés al lado eres vos. Así que, la tentación no es pecado, no es pecado que tú admires a una mujer teniendo tu esposa, eso no es pecado. Si aquí hay una mujer que cree que eso es pecado, usted, hija del demonio, escuche, eso no es pecado. Pero, va a acabar con su matrimonio por una bobada, eso no es pecado. Tampoco es pecado que la mujer, si, le parezca atractivo a otro hombre. Si, imagínate, eh, qué sé yo, eh, ella es viendo a Brad Pitt, que se parece un poco a mí. Tremendo indio patirrajado, ¿no? Entonces, ella viendo ahí a Brad Pitt, le echaré a la jaja, y él, tranquilo, mijo, Brad Pitt no va a ir hasta tu casa. Eso tampoco es pecado, no es pecado pensar algo malo de alguien. Es normal que pensemos algo malo de alguien, nuestro cerebro funciona así. Entonces, tú vas caminando y por ahí va alguien como mal vestido y tú, mira ese. Usted lo pensó, ¿verdad? ¿Lo pensó? No, 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 no es pecado, eso hace parte de la tentación. El pecado es que hablan la boca y ya vayas en contra de ese hermano, ¿sí? Porque hay gente que todo el tiempo piensa mal y todo el tiempo habla mal. Esa persona mantiene en pecado, ¿sí? Pasa la vecina, habla mal de la vecina. Pasa el vecino, habla mal del vecino. Entra el marido, habla mal del marido. Sale el hijo, habla mal del hijo. Ella se mira al espejo, habla mal hasta de ella. Hay gente que todo el tiempo no se la pasa sino hablando mal. Porque de lo que sale de su boca simplemente son cosas malas. Y cuando usted tiene mente dañada, a usted le salen palabras dañadas. Hay gente que todo el tiempo piensa mal. Y dice el dicho, piensa mal y acertarás. No, piensa bien para que atraigas el bien. Piensa bien para que hables bien. Piensa bien para que sientas bien. Piensa bien para que siempre irradie el bien en tu vida. ¿Amén? Amén. ¿Siempre nos pasarán cosas malas? No siempre. Y al que siempre le pasan cosas malas es porque siempre está pensando mal y siempre está atrayendo el mal. Pero a los malos y a los buenos nos pasan cosas buenas. Pero tenemos que hacer que eso suceda. ¿Están conmigo iglesia? Amén. Ahora, mira el que está al lado. Mírelo, mírelo, míre el que está al lado. Y dígale, ¿qué tentación tienes tú? Y si tiene el marido y a la mujer, mírese como, mmm, qué tentación tienes tú. Porque puede ser que alguien esté tentado a fumar, otro a tomar alcohol, otro a comer algo que le hace daño. Si usted tiene diabetes, usted sabe que no puede comer dulce. Y muchas veces estamos tentados a comer ese azúcar que no nos hace bien. Odiar, criticar, juzgar a alguien, vengarse de alguien. Hay personas que le han hecho daño y siempre tiene el deseo de vengarse, de hacer algo en contra de esa persona. Esa es la tentación. Y está bien, porque somos seres humanos. Está mal ceder a esa tentación. No está mal que a veces usted se sienta como nos sentimos. Enojados, disgustados, con ganas, como dice el dicho, de matar y comer prójimo. Pero el tema no es sentir lo que sentimos, porque somos humanos. El tema es que lo que sentimos lo pasemos al ámbito de la realidad. Hace poco despedimos a un profesor, que mal profesor. Y le salimos a deber. Un profesor que estaba hasta aguantando hambre. Él vino, habló conmigo, me persiguió aquí en la iglesia tres veces, que necesitaba el trabajo. Le dimos el trabajo. Porque, y no pasó ninguna de las entrevistas. Siete entrevistas y ninguna pasó. Más malo que caí. Y sin embargo dijimos a la gente que ayudarle. Y le ayudamos. Y ahí me llegó una demanda del profesor, porque no hace bien su trabajo, porque lo despedimos. ¿Es normal? Entonces yo podría decir, mira, le ayudé, le colaboré, no pasó entrevista. Fuimos hasta la última instancia, le estamos ayudando, le estamos dando de comer. Y mira lo que hace. Cualquiera puede decir eso y está bien. Pero, repita conmigo, cada quien de su corazón, saca lo mejor o saca lo peor. Dios quiere que todos saquemos siempre lo mejor, nunca lo peor. Porque el corazón nunca se puede igualar con alguien que haga daño o con alguien que haga, haga mal. Nuestro corazón tiene que igualarse siempre con el bien, siempre. Por eso venimos a la iglesia. Para que nuestro corazón vaya siempre alineado al corazón de Cristo. Amén. Amén. Entonces, o usted puede estar tentado a pelear con la pareja. ¿Cuántos no, desde que se levanta, no están tentados a pelear con el marido, con la mujer? Entonces ella alega por todo, porque él no le ayuda a hacer la comida. Él porque ella no lo deja ahogar play, qué sé yo. Pero siempre estamos tentados. Esa es la tentación. Lo que no saben las parejas es que por ahí es que se mete el demonio a las casas. El demonio a las casas se mete por la tentación solamente de un conflicto, de una peineta mal puesta, de una toalla desubicada, ¿verdad? Del marido que no se levanta, de la mujer que jode como un berraco, del hombre que no hace nada y relajado. Por ahí aparece la tentación, las ganas de abrirle la puerta al adversario y decirle, ven, siéntate y come con nosotros tranquilo que esta es tu casa. Así es que entra. ¿Están conmigo iglesia? Amén. Por eso dígale al que está al lado, no lo deje entrar, dígale, no lo deje entrar. No lo deje entrar. O por ejemplo, hay gente que está tentada desde que se levanta a tener pensamientos negativos. Hay gente desde que dice, ay y si no me sale el préstamo, ay y si no me sale la casa, ay y si no me sale el trabajo, ay y si no me la alquilan, ay y si no me sale. Hay gente desde que se levanta ya se frustró, está tentado todo el tiempo a la negatividad. La negatividad nos trae tristeza, nos trae ansiedad. Las personas que están tentadas a la negatividad mantienen con depresión. Porque, porque no quitan esa tentación de su vida. La tentación es parte del ser humano. Todo el tiempo estamos tentados, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántos panzones están tentados a seguir jartando y comiendo en vez de adelgazar? Así funciona la tentación, mi hermano. ¿Cuántos hoy están bien desnutridos y están tentados a seguir aguantando hambre? La tentación funciona así. Podemos estar bien jodidos, pero la tentación nos hace que sigamos más jodidos. Porque la tentación es la cuota del pecado, es la cuota inicial del pecado. Cuando tú vas a sacar un carro te piden cuota inicial. Cuando vas a pedir una casa a crédito te piden cuota inicial. Cuando vas a pecar te piden cuota inicial. Y la cuota inicial se llama la tentación. ¿Amén? Amén. Dígale que está al lado, aléjese de la tentación, dígale. Aléjese de la tentación. Dejar a Dios es también una tentación. Hay gente que deja de venir el domingo a la iglesia. Deja de asistir al lugar donde se congrega. Se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Y cuando menos piensa ya se convirtió en hábito no ir a la iglesia. Esa es la tentación también. Cuando nosotros dejamos de comulgar con Dios. Dejamos de tener el encuentro con el Señor. Eso se vuelve una tentación que pasa a pecado. Porque ya tu vida se convierte en una vida no de caminar con Dios. Sino caminar con cualquiera, con el adversario. Hablar mal de la suegra, ¿eh? ¿Cuántos hablan mal de la suegra? ¿Ah? Ahí sí se quedan callados. ¿Aquí hay gente que ama a la suegra? Ah, gloria a Dios. ¿Eh? Ángela no está por ahí. ¿Ah? Ángela quiere a la suegra. ¿Sí o no? Pero bien lejos dice. Santiago 1, 13 dice la palabra. Santiago, ¿quién trajo la Biblia? Busquemos Santiago. ¿Quiénes trajeron la Sagrada Escritura? Busquemos Santiago. Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué tal si lo lees conmigo? Uno, dos, tres. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Hay quien dice, es que Dios me tienta. Es que Dios me pone a prueba. Es que Dios es el que me tiene ahí tentadito. No, Dios no tienta a nadie. Dios no pone a prueba a nadie. Dios no le pone a usted tentaciones absolutamente nunca. Las tentaciones hacen parte de la vida. Porque Dios si permite, más no te pone la tentación. ¿Están conmigo iglesia? Dios no tienta a nadie. Dios no lo está tentando a usted. Porque en el mundo existe el bien y existe siempre. Siempre. Y la vida siempre serán de decisiones. No hay un solo día en la vida que usted no tenga que tomar decisiones mínimas. Ir al baño hay que tomar decisión. Si usted le dio ganas de orinar, usted tiene que tomar decisión. O se orina ahí, o se aguanta que se le rompa la vejiga, o va a orinar. Orinar es una decisión. Levantarse temprano es una decisión. Madrugo o no madrugo, o sigo haciendo pereza para que me echen del trabajo. Ir a trabajar es otra decisión. Voy o no voy, asisto o no asisto. Es una decisión. Y algo te motiva a tomar esa decisión. Las ganas insoportables que tiene de orinar es lo que te motiva a ir al baño. Las ganas de tener dinero para sostener a tu familia es lo que te motiva a ir a un trabajo. Las ganas de pecar contra tu matrimonio es la ausencia o la carencia que hay en tu matrimonio. Y por eso pecas en tu matrimonio. Las ganas de hacerle daño a alguien es porque en tu corazón no hay bondad. Es decir, cuando tenemos ausencia o necesidad, entramos en el pecado. Cuando hay ausencia de Dios, cuando hay carencia de Dios y cuando tenemos la necesidad de llenarnos, es donde entra el pecado. ¿Están conmigo iglesia? Amén. Ahora, Lucas 22, 31 nos dice. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Simón, Simón, Simón. ¿Qué pide el adversario? ¿Sacudirlos? Y el Señor le dio permiso para que eso pasara. Un niño me preguntó una vez, un niño que venía aquí mucho en la iglesia, el hijo de... El sobrino de Steven. El hijo de Cristian. Me preguntó una vez. Padre, reverendo, ¿y por qué Dios permite que Lucifer nos arandee? ¿Por qué permite que haya el mal? ¿Por qué permite que Lucifer haga su cometido? Repita conmigo. Repita conmigo. Dice la Biblia que Lucifer fue el hijo más amado. Un ser de luz. Para Dios era uno de sus ángeles más predilectos. Lo amó tanto como el hijo bobo, ¿eh? Ustedes no han notado que cuando se tiene un hijo como bobo, uno lo ama más. Porque sabe que algo le pueden hacer. Le causan daño, está frágil, débil. O el hijo calavera. El hijo calavera. El hijo calavera es el que más se quiere. Si aquí hay una mamá que tiene un hijo como muy juiciosito y el otro calavera, termina protegiendo más al calavera. ¡Ay no, yo los amo igual! Y terminan cuidando al más desordenadito porque saben que es el que está en peligro. Es el que se puede enredar. Entonces es el que más cuidan. Es el que más cuidan. Y resulta que la palabra dice que Lucifer era muy amado por Dios. Pero Lucifer quiso ser como Dios. Ahí es donde hablamos de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los que les cortan las alas y por eso se llamarán ángeles caídos. Porque caen. Y caen porque ya no hacen parte del reino de los cielos. Sino que hacen parte del grupo organizado y la infraestructura organizada del adversario. Porque así como Dios está organizado, el maligno está organizado. Y Dios ama tanto a su hijo que usted como mamá, usted no cogería a su hijo bueno y le diría a él lo pongo en lo mejor. Y al hijo malo cojo y lo descuartizo y lo tiro al cementerio. ¡No! Usted amaría a su hijo. Porque así como lo dijo en alguna vez uno de los hijos de Pablo Escobar en una entrevista para Semana. Dijo, Pablo Escobar fue el hombre más malo del mundo para la sociedad. Pero para mí fue mi padre amado. Yo no iba a la cama sin que él estuviera a mi lado o por medio de un radio contándome una historieta antes de dormir. O como dijo aquella mamá que desde las dos de la mañana estaba haciendo una fila en la cárcel del Villanueva para entrarle los fríjoles recién preparados a su hijo amado. Ella decía, mi hijo es un delincuente para todo Cali. Pero para mí es mi hijo amado. ¿Alguien dice amén? ¿Están conmigo iglesia? Lo mismo le pasa a Dios. Lucifer es su hijo amado. Como lo eres tú, como lo soy yo. Porque Dios ama a todos sus hijos. A toda su creación. A sus ángeles, a sus arcángeles, a sus querubines. Dile al que está al lado, también te ama a ti. Dile. A pesar de que eres bien feo, pero Dios te ama. ¿Amén? Ahora. La primera tentación de la Biblia. ¿Cuál fue la primera tentación de la Biblia? Ah. ¿Cuál? ¿La de quién? Adán y Eva. Están en el Génesis. ¿Cierto? ¿Y quién fue la primera que la provocó? ¿Quién? Como siempre ellas. Dice la palabra. Dice la palabra en Génesis 3.6. Porque quien pecó fue Eva. Eva fue tentada. Adán pecó por bruto. Eva fue tentada. Adán no. La Biblia dice que la serpiente que hacía la de Lucifer. Fue la que provocó a Eva. Este es el fruto delicioso. Este es el fruto de la verdad. El fruto de la vida. ¿Verdad? Y entonces. Ella terminó accediendo al fruto. La Biblia tampoco dice que es una manzana. Ni un banano. Ni una papaya. Dice que es el fruto. Pero para hacerlo un poco más. Ilustrativo. Pues siempre hablamos de una manzana. Pero no es una manzana. Por ningún lado de la Biblia dice que es una manzana. Dice que es un fruto. Ahora. Digamos que es esta manzana. La manzana. Es el pecado. La serpiente. El Lucifer. Y los que siempre pecan. Pues las viejas. No mentiras. En este caso Eva. Eva. Dice la palabra. En Génesis 3.6. Dice. ¿Qué dice? Y vio a una mujer. Que el árbol era bueno para comer. Y que era deseable a los ojos. Y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido. Y comió con ella. ¿Qué hizo el marido? La vio comiendo. Y se antojó. Y se antojó. Ese Mario. Es que nosotros los hombres siempre terminamos pecando por ellas. ¿Qué dicen los hombres? No digan nada porque le pegan. No mentiras. Pero Eva. Fue la que se dio primero a la tentación. El hombre no fue tentado en ese momento. Fue Eva la que se dio a la tentación. Y se convirtió en pecado. Pero vamos a hacer el análisis. De este texto. ¿Quién puso el árbol ahí? ¿Quién fue? Claro. No fue Satanás. Satanás no dijo. Hagamos este hueco ahí. Para poner mi árbol. Eso no lo dijo Lucifer. Lucifer no tiene poder para quitar ni poner nada. El adversario no tiene el poder para quitar ni poner nada. Dios. Puso el árbol ahí. Dios permite que pase la vieja buenona. Dios permite que pase esa señora que te cae mal. Dios permite que pase ese problema tan berraco que tienes. Dios permite. Dios lo permite. Pero la pregunta es. ¿Por qué Dios puso esa mujer con la que quieres pecar? Ese hombre con el que quieres pecar. ¿Por qué Dios puso ahí ese problema que tienes que es una tentación? Esa droga. Esa droga. Ese alcohol. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Están conmigo iglesia? Amén. Porque la tentación va a aparecer todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dígale que está al lado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La manzana de la discordia estará todo el tiempo en la vida de nosotros. En el matrimonio. En el matrimonio. En la crianza de los hijos. En la empresa que tenemos. En el trabajo. Imagínate. Yo. A cargo de 80 personas. ¿Cómo no voy a tener manzana de discordia? Por mantones. Todos los días saldrá un chicharrón. Mil cuatrocientas. Dos mil cien familias. En los dos colegios. Todos los días saldrá un chicharrón. Todos los días habrá una manzana de discordia. El problema es. ¿Tú eres de los que culpa la manzana? ¿Tú eres de los que culpa a la serpiente? ¿O al hueco que abrió Dios para poner el árbol de la discordia? ¿Tú eres el que la embarra dice? Ay no. Es que esa mujer estaba muy linda. Ay no. Es que no me aguanté. Ay no. Es que esta droga es deliciosa. Ay no. Es que eso es imposible. ¿Por qué hay gente así? Hay gente culpando a la manzana. Hay gente culpando a la serpiente. Pero. El protagonista. De Génesis capítulo 3. Versículo en adelante. ¿Quién es el protagonista? Adán. Y Eva. Eva no podía decir. Señor pero es que esta vieja miraba. Venga tu sol. Pero es que esta vieja claro. Me diste su discordia. En vez de amor. Y no es así. Pero nosotros somos los que pecamos y culpamos al pecado. Nosotros pecamos y culpamos a la serpiente. No es que el diablo ataca muy duro. No, no, no. Es que yo no. No, 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 no. El diablo. Amarillo. Eso me atacas pero duro. Hay gente que responsabiliza a todo menos al actor principal. Y el actor principal. Eres tú. Soy yo. Es que si tú le montas los cuernos a tu mujer. Es porque tú eres una persona de poca voluntad. Porque te quieres comer la manzana. Y porque te encanta hablar con la serpiente. Es así de sencillo. ¿Están conmigo iglesia? Amén. Si tú eres de los que calumnia todo el tiempo. Es porque te quieres comer la manzana. Si tú eres de los que te droga todo el tiempo. Es porque te quieres comer la manzana. Si tú eres de los que tu vida sigue y sigue y sigue en pecado. Es porque te encanta la manzana. Y no quieres. Ayunar del fruto prohibido. ¿Cuántas mujeres que se prostituyen dicen no, no. Esto es mientras ahorro. No, a ti te canta la manzana. Por eso sigues en ahorro. Pero nunca ahorras. O los que venden droga. No, no. Esto lo estoy haciendo mientras estudio. Y terminó el estudio. Y nunca consiguió un trabajo. Sigue dañando gente. Porque te gusta la manzana. Y cuando a nosotros nos gusta el pecado. Nos alejamos de Dios. La intención de Dios no es que pequemos. La intención de Dios es que tú confrontes tu propio corazón. Por eso la Sagrada Escritura en Mateo 15, 18 dice. Mateo 15, 18. Leámoslo a todos, por favor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Lo que tú hablas. Constantemente lo que tú tienes ahí. Si tú eres una persona vulgar. Que cada palabra, cada frase. Para decir cada frase tienes que arrear un madrazo. Eso está en tu corazón. Si tú eres de los que no puedes, y no insultar, 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 insultar. Y siempre habla insultando. Eso está en tu corazón. Si tú eres de las personas que todo el tiempo calumnias a los demás. Eso está en tu corazón. Hay personas que no pueden decir más de dos palabras sin tener que señalar. Eso está en tu corazón. Y lo que habla tu boca es lo que está guardado en tu corazón. A veces incluso juzgamos mucho a las personas. Y lo que juzgamos en otras personas es lo que no soportamos de nosotros mismos. Y por eso juzgamos a otros. Eso está guardado en el corazón. Hay que andar un poquito más de algodón. Y rechazar la manzana o rechazar el fruto. Así que repite conmigo. Debo dejar. Debo dejar. De culpar al pecado. De culpar al pecado. A la serpiente. A la serpiente. Al diablo. Al árbol. Y tener voluntad. Y tener voluntad. De actuar sobre ello. Porque. Cualquiera puede decir. Sí padre. Yo he tenido en confesión. Por eso casi no me gusta confesar a la gente. Porque. A veces me dicen unas cosas que eso no se lo cree sino a esa persona. No padre. Es que. Mire. Estábamos solos. Esa vieja divina. Eso mejor dicho. Y pasó lo que tenía que pasar. Y yo le pregunté. ¿Qué pasó mi hijo? ¿Qué tenía que pasar? No pues padre. Usted ya sabe. No mi hijo. Yo haciéndome el morrongo. Explique a ver. No padre. Es que mire. Y pasó esto. Y lo otro. Es que esa vieja está mejor dicho padre. ¿Cómo ibas a aprovechar padre? Y el diablo ataca muy duro padre. No pobrecito. Somos. Somos. Muy buenos para crear esas mentiras. Para decir que el demonio nos ataca. O. O para decir que. Que. Por ejemplo. Porque he tenido en terapia esposas que dicen. No padre. Porque hoy son infieles tanto los hombres como las mujeres. Ese cuentico de que los hombres no. Las viejas también son bien hoy jodidas. Y entonces. Llega y me dice. No padre. Es que mire. Como mi marido no me dice cosas bonitas. Y allá el compañero de trabajo padre. Todos los días me dice. Que yo soy hermosa. Que yo soy divina. Que yo soy linda. Y no padre. Pues imagínese. Y me habló al oído. Y yo. Eso mejor dicho. Así que. El deseo se le despertó. Se le despertó ese sentimiento morbo arrecho afectivo. Viene la pregunta. Ese deseo sale de dónde. De tu corazón. Entonces no puedes culpar a la manzana. Entonces no puedes culpar a la serpiente. Tienes que ser responsable. De tu comportamiento. Están conmigo iglesia. Amén. ¿Cuántos en el pecado se hacen responsables de su pecado? No. La gente hoy. Quiere amar el pecado. Pero quiere rechazar. El asumir el error del pecado. ¿Están conmigo iglesia? Ahora. Disculpe que sea monotemático con esto. Pero yo no puedo entender cómo. Enfrentar una tentación. Si no sé realmente qué es la tentación. Porque todos tenemos tentaciones. Desde los más chicos hasta los más grandes. Los niños nacen ya tentados. Son tentados. Póngale un dulcecito y dígale no se lo coma. Está que se lo come. La tentación. Porque la tentación. Es como la comida. Chatarra. ¿Cómo hacer una hamburguesa? ¿Cómo es de agradable comerse una hamburguesa? ¿Cómo es de agradable tomarse una Coca-Cola bien fría con bastante hielo? Perdón a la Coca-Cola. Pero es que. Todo el mundo sabe que no es tan bueno. Y. Y cuando pasa eso por tu garganta. Tú sientes en el paladar. Ay qué rico. ¿Alguien ha sentido eso? O cuando la destapan y suena. Ya usted. Así es. Así es el pecado. Y así es la tentación. Es deliciosa. Parece ser sabrosa como la Coca-Cola. Pero en el fondo. No es así. Cada vez. Que tú sientes. La necesidad. De pecar. Es porque a ti te está entrando. Ese placer. Y ese gusto. Y entonces todos debemos de marcar. Y tener el parámetro para decir. ¿Por qué me está gustando esto? ¿Yo por qué quiero esto? ¿Por qué decido por esto? Si esto no le hace bien a mi familia. No le hace bien a mí. No le hace bien a mi relación con Dios. Pero por qué termino accediendo a ello. Hay algo dentro de mí. Que se llama voluntad. Que tengo que activar. Para decir. No está bien. Por el amor a mi familia. Por el amor a mis hijos. Por el amor a mí mismo. No está bien. El pecado que tú lleves. O la tentación. A la que todos los días. Tú te estás enfrentando. Eso me recuerda. A Betty la fea. ¿No? El papá de Betty. Cada vez que alguien. Hacía algo indebido. Él le pegaba con el periódico. A ver, a ver, a ver. Deje de tentar al diablo. Deje de llamar al diablo. Porque también hay gente feliz. Llamando al diablo a su casa. Hay gente feliz. Llamando al diablo a su casa. ¿Eh? Las iglesias legalistas. Terminan dándole duro. Siempre a la manzana. Todas las iglesias legalistas. Terminan dándole duro a la manzana. Por eso ponen unas reglas inmensas. En la iglesia no se puede usar chor. En la iglesia no se puede entrar comiendo. En la iglesia tienen que estar tapadas. Que no muestren ni la punta de Panamá. En la iglesia. Hay iglesias legalistas. Que simplemente son legalistas. Y entonces eso es como decir. Que una mujer fue violada. Ah, sí. Es que andaba con chores calientes. Por eso fue violada. O todo mundo la mira a ella. Y la morbosea. Y le tira piropos morbosos. Porque es que como viste así. Por eso. Yo no estoy diciendo. Porque la palabra de Dios. También dice que los hombres y las mujeres. Especialmente las mujeres. Deben vestir con pulcritud. Dicen. Que se vistan decorosamente. Sean pulcras. Ese es el llamado que hace la Biblia. Pero no significa. Que porque una persona viste tal o cual. O haga tal o cual cosa. Eso justifica. Para que haya daño a esa persona. ¿Están conmigo iglesia? Entonces es lo mismo. Una mujer porque usa minifalda. Tiene su derecho a hacerlo. Eso no da para que alguien la enjuicie. Ni le diga que es la más de las más. Ya ustedes saben la palabra. Esta no debe ser una iglesia así. Esta debe ser una iglesia que respete a todo el mundo. Vístase como le dé la gana. Y peínese como quiera. Porque el respeto debe primar. Ahora. Cuando se maquillan. Por ejemplo. A veces critican mucho. ¿No? Y se pintan esos pelos que parecen guacamayas. Pero. Bueno. Cada uno mirará a qué animal se quiere aparecer. Pero. Pero eso no da para que la iglesia enjuicie. Eso no da para que la iglesia contene. Eso no da para que la iglesia contene. Que la iglesia tenga que legalizar. Que está mal. O está bien. O por ejemplo. Yo recuerdo hace unos 7 o 10 años atrás. Más o menos 10 años. Que a los televisores le llamaban. La caja del demonio. Y entonces la gente que se congregaba en la iglesia. Desprohibían ver la caja del demonio. Decían que esa era la caja del demonio. Porque ahí no había sino lujuria. Y pecado. Y drogas. Y sexo. Entonces no se podía ver televisión. O por ejemplo. Los que escuchaban música. Si. Si ustedes me vieran a mí. Andando. A las 5 de la tarde. En el carro. Con ese volumen. Deje que voy. Entonces yo sería el hijo del demonio. Dígale que está al lado. La legalidad. Dígale. La legalidad. El legalismo. El legalismo. No es de Dios. No es de Dios. Están conmigo iglesia. Amén. El legalismo no es de Dios. Uno tiene que andar sueltico. Uno tiene que andar relajadito. Uno tiene que andar libre. Porque nosotros somos. Parte del mundo. Nosotros somos parte del mundo. Tú vives aquí en el mundo. Ah. Pero no somos del mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Disipular. La gente hay que disipularla. Tú que has venido a la iglesia. Tienes que ser disipulado. ¿Y qué es disipulado? Disipulado no es que tú seas. La persona más sabienda. De la Biblia. Disipular no es que tú seas. La persona más santa del mundo. Disipular no es que tú. Lambas ladrillo. Ni estés con una Biblia. Todo el tiempo. Debajo del sobaco. Disipular es aprender. A vivir en el mundo. Pero no ser del mundo. Disipular es aprender. A vivir en este planeta. Pero amando a Dios siempre. Eso es disipular. Y todos debemos aprender a disipular. Imagínate que en la noche. Está el que toca aquí. ¿No? ¿Eh? En el día le toca a Dios. Y en la noche. Cantina a la quince. Entonces él no está siendo disipulado. Alguien me dice lo contrario. Está siendo disipulado. Vive y trabaja en un lugar donde le pagan por su arte. Pero dice, no soy egoísta. Así como le toco al mundo. Pues saco el tiempo para tocarle a Dios. Y ese es Julián. Denle un aplauso a Julián. Están conmigo iglesia. Y Julián está en el mundo. Pero decidió no ser parte del mundo. Es lo que tú debes de preguntarte. Seguramente una iglesia legalista le diría a Julián. Julián, ¿cómo se te ocurre? Vos vas a tocarle al mundo. Y con esas manos le vas a tocar a Dios. Hijo del demonio. No. 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 Porque Julián tiene claro. Y si está haciéndole el servicio a Dios. Es que lo que él toca es para Dios. Aunque de vengue. Tocándole al mundo. ¿Están conmigo iglesia? Es lo mismo que tú debes entender iglesia. Cada vez que una persona entienda que estamos en el mundo. Pero que no somos del mundo. Es ahí donde tú y yo decimos es Dios el que nos mueve. No importa que hoy escuches salsa. No importa que mañana escuches reggaetón. No importa que hoy te pegues una bailadita. Ay, qué bueno bailar con la novia, con la esposa así apretadita. Y echarle cinco al piano y que siga el vacilón. No importa. Pero lo importante es que aunque estamos en ese mundo. Tu corazón es de Dios. Tu corazón le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. El mundo es pasajero como la bailadita. Pero Dios está siempre con nosotros. Ese no es pasajero. Y es lo que tú debes entender. La tentación estará. Pero Dios siempre nos dará fuerzas. Fuerzas para que cada vez tu vida sea más limpia, sea más pura, sea más santa. ¿Te sonríes con el mundo? Sí, tú no peleas con el mundo. Porque hay religiones que pelean con el mundo. Entonces vea el que está bailando. Hijos de Lucifer. Vea el que está cantando. Hijo del diablo. Vea el que está por ahí haciendo. No, tú y yo no tenemos autoridad ninguna para juzgar a nadie. Todos tenemos tentaciones. Pero caminar con Dios hace que las tentaciones no se conviertan en pecado. Le pasó a José. José muchas veces rechazó a la mujer de Putifar. Putifar tenía una mujer. Él era el gobernador de aquel momento. Y la mujer de Putifar vivía encantado con José. Porque José era musculoso. Se parecía a mí. Y... ¡Amén! Oiga, José rechazó a la mujer de Putifar. Yo no he visto la mayoría de los gobernadores, de los políticos. Tienen mujeres bonitas. ¿No lo han notado? ¿Sí o no? En Colombia. Y son feos. Bueno, en Colombia no. No, en Colombia la decisión. Porque los políticos de gobernadores fueron lindos, 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 lindos los muérdanos. Entonces, la mujer de Putifar era bella. Dice la palabra que José la rechazó. No, lo tenemos ahí en el texto bíblico, pónganmelo por favor. El siguiente texto. Está en Génesis 39, 10. No lo tienen ahí, búsquenlo en la Biblia. ¿Lo tienen ustedes? ¿Alguien lo tiene? Primer libro de la Biblia, Génesis. Sí, 39, 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Se fue. José vio a la mujer que se le desnudó. Ay, no, salía corriendo. Porque no quería que Putifar se enojara con él. José era un hombre de Dios. Tenía voluntad. Pero hizo algo que muchos hacemos cuando nos llega la tentación. Cuando nos llega la tentación, muchos corremos. Y eso es bueno. Pero a largo tiempo no es bueno. A largo tiempo se nos puede devolver el doble. Porque ya es una tentación que se reprime. ¿Cuántos han reprimido la tentación y la reprimen y la reprimen y la reprimen? Cuando eso estalla y estalla peor. Yo he tenido gente en consulta que me dice. Padre, yo no puedo. Es difícil. Yo por lo que más quiero y peleo contra mis demonios. Y no he podido, Padre. Y yo entiendo la gente. Pero lo primero que tú debes de entender es que para atacar la tentación no solamente hay que oír. Eso podría funcionarte por un tiempo. Pero lo que hay que hacer con la tentación es enfrentarla. Y tener la voluntad para enfrentarlo. Y tú mismo tienes que reconocer que eres capaz, como lo hizo José. De decir no. 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 No a la droga. No a esa infidelidad. No a ese alcohol. Tú tienes el poder de hacerlo. Y para eso hay tres cápsulas. La primera se llama la oración. Cuando tú no oras por tu tentación. Tú amplías. Y haces que la tentación se vuelva un animal muy grande. La segunda cápsula es la oración. Pero también el poder de discernir. Porque mucha gente termina comiéndose la manzana sin haber discernido el daño que ocasiona el pecado. Porque una persona adicta está ocasionando daño a su cuerpo. Una persona que es infiel en el matrimonio no sabe cuánto daño le hace a su esposa. No sabe cuánto daño le hace a su esposo. Y especialmente no sabe cuánto daño le hace a sus hijos. Que los dejan demarcados para toda la vida. Entonces la segunda cápsula es. ¿Cuánto daño ocasiono? Porque hay pecado que solamente te hace daño a ti y está bien. Pero hay pecado que daña la vida de otros. Hay hombres por ejemplo que se la pasan jugando con mujeres. Y tienen una novia y tienen otra novia y a otra y a otra. Y las novias entregan su corazón y las hacen llorar a todas. Eso está mal. Esa es una tentación que los llevó a un pecado. Y no se está dando cuenta pero le está haciendo daño a muchas mujeres. ¿Y qué ganas dañando a las mujeres? ¿Qué ganas haciendo lo que haces con ellas? Solamente te vuelves un demonio y un desgraciado más en la vida. ¿Cuánto bien debemos hacer con el solo hecho de dejar de pecar? ¿Están conmigo iglesia? Pero tercera y última cápsula. Y es que cuando enfrento el pecado yo tengo que reprenderlo. Porque tú debes de reprender esos instintos demoníacos que tenemos a veces los seres humanos. Un psicólogo que estudiaba mucho en la universidad decía todos los seres humanos somos salvajes por naturaleza. Y peleamos con nuestros propios demonios. Y peleamos con nuestros propios impulsos. Y a mí me ha pasado siendo sacerdote muchas veces tengo que decirle ¡Cálmate ventarrón! Porque a veces me vuelvo rabioso. Yo soy muy enojón. Mucho. Y tengo que pelear contra ese demonio. Soy muy tranquilo, soy muy pasivo. Pero en el momento del enojo ando a todo pa'l carajo. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu demonio? Porque hoy hay que ponerlo bajo los pies. Hoy hay que ponerlo bajo el piso. Tentaciones tendremos muchas. Pero ¿cuántas veces le damos en la cabeza? Dile al que está al lado. Dale en la cabeza tus tentaciones. Que no te pase lo del niño. Creo que ese cuento lo conté aquí hace rato. Un joven que el papá lo crió toda su vida en casa. No lo dejó salir. No lo dejaba salir. Un día, 16, 17 años, tenía el muchacho. Y entonces el papá dijo, voy a sacarlo. Estaba así pollito como. Amén. Como Jonathan. Y entonces lo sacó, lo montó en el carro. Y dijo, hijo, mira. Estos son los edificios, los carros, los parques. Esa es una universidad. Y el hijo iba mirando y mirando. Y pasaban las mujeres. Y el pelado se quedaba viendo las mujeres. Y pasaba otra y otra. Y entonces le preguntaba. Papá, ¿y eso qué es? Dijo, ese es el diablo. Cuando regresaron a casa. Le preguntó al hijo. Hijo, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que vimos? Papá, me gustó mucho el diablo. Tentaciones están por todos lados. Y siempre nos va a gustar el diablo. Porque lo más atractivo es lo que. Lo que más nos hace daño. Y es lo que más nos gusta. Pero por eso nos congregamos en una iglesia. Para poder decirle a esa tentación. Abajo de mis pies debes estar. Porque la persona que tiene el dominio propio. Como dice la palabra. Y que tiene autocontrol. Es la persona inteligente. ¿Qué tan inteligente y qué tan sabio? Es la persona que va conduciendo un carro. Y se le mete otro. Y termina madreándolo. Hijo de tantas, mal tantas. Y perro y desgraciado. Y qué tan sabio es el que puede respirar profundamente. Y no contesta una sola palabra. Está tentado a entrar en conflicto. Pero él decidió con una voluntad decir. No cedo a eso. Porque ese tiene el demonio. Yo no. Mi paz interior vale mucho. Ahora. Las iglesias te dirán. Si tú pecas. Vas al infierno. Yo hoy en esta iglesia te digo. No. Si tú pecas. No vas a ir al infierno. Porque el infierno ya lo estamos viviendo. Hace rato. Si tú pecas. No vas a ir al infierno. Si tú pecas. Tú te alejas de Dios. Porque el pecado. Repela a Dios. Cada vez que tú pecas. No es una cuota inicial. Para que tengas apartamento en el infierno. Ese es un cuento viejo que nos han metido. Pero más bien. Cada vez que tú pecas. En vez de estar más cercano a Dios. Estás más distante. A Dios. Y cada pecado lo que hace es. Que te alejes tanto a Dios. Que ni puedas ver el rostro de Jesús. Pero cada vez que menos pecas. Acercas tu corazón. Al corazón de Cristo. Por eso mi hermano. Que bonito que puedas seguir estas. Cápsulas de hoy. Y termino diciendo. Hoy. El Señor quiere. Que tu vida se depure. Porque Tito 1.15 dice. Todas las cosas. Son puras. Para los puros. Más para los corrompidos. E incrédulos. Nada le es puro. Pues hasta su mente. Y su conciencia. Están corrompidas. Reprende el que está al lado. Toca su pecho. Y dile. Reprendo tu corazón. Porque tu corazón. Porque tu corazón. Es un corazón. Como el de Dios. Tú no debes de guardar. Un corazón. Corrupto. Ni un corazón dañado. Tu corazón es bueno. Es limpio. Es sano. Restauro. Restauro tu corazón. Fuera de tu corazón. Toda tentación. Que te aleja de Dios. Fuera de tu corazón. Todo acto del enemigo. Y reprendo tu corazón. Para que ame. Para que sirva. Para que perdone. Reprendo tu corazón. Para que mantenga. Limpio. Sano. Fortalecido. Alegre. Reprendo tu corazón. Para que mantenga. La presencia. De Dios. Y del Espíritu Santo. Y reprendo tu corazón. Para que no piense mal. Para que no desee mal. Y para que no guarde mal. Reprendo tu corazón. Para que desee siempre el bien. Haga el bien. Y procure. Estar bien. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas. Creen en Dios Padre. Poderoso. Creador del cielo. Y de la tierra. Si creo. Creen en Jesucristo. Nuestro Señor. Si creo. Creen en el Espíritu Santo. En la iglesia universal. Si creo. Creen que ustedes y yo. Debemos de tener un corazón limpio. Si creen. Si es verdad. Digamos juntos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos en profesar. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino como ofrendas en el altar. Tomen asiento. Amén.